Hoy en la taberna de rol tenemos a Tomás Jiménez Rioja. Él es un diseñador de juegos de rol argentino de Mar del Plata, así que esta entrevista va a estar en español. Pueden disfrutar de nuestros acentos originales. Vamos a estar hablando de todo su camino, cómo empezó a diseñar juegos de rol y contenido para juegos de rol grandes. Él de esto llegó incluso a trabajar para Python, un manual que está por salir. Nos va a contar todo su camino, las dificultades que hay para los diseñadores en general, cómo hacer networking, cómo conocer gente, cómo empezar a trabajar con otras personas y por supuesto las dificultades de diseñar desde Argentina, aquí en el hemisferio sur en particular. Esta entrevista ya empieza, no te la pierdas. Tomás, entonces, para empezar, para romper el hielo, vos sos un diseñador de juegos de rol. Escribís artículos, escribiste artículos para varios sitios, escribiste contenido en su momento third party para varios juegos, recientemente publicaste Godward, escribiste contenido oficial para Paizo en Pathfinder segunda edición. Pero tengo una pregunta que a mí me resulta interesante porque muchas veces a uno quizás le cuesta. ¿Cuándo te empezaste a considerar vos mismo un diseñador de juegos de rol? Antes, después, todavía no te considerás. ¿Cuándo te sentiste cómodo con esa etiqueta que te describan como diseñador de juegos de rol? Bueno, siempre cuando hablan de diseñador de juegos de rol, un poco lo que vienen diciendo es si sos un master ya de por sí sos un poco diseñador de cosas porque yo también, siendo el Eternal DM, es como que tuvo una campaña que duró seis años de ID. Pero no particularmente por eso es que yo me sentía que pertenecía realmente a lo que es ser un diseñador, sino más que nada cuando creé mi primer juego, así, hecho y derecho de rol, que se llama Stack and Wretched, basado en un juego de Chris Bissett, de Reino Unido, que la forma que funciona es con una torre de shenga, se utiliza como para poder manejar la tensión del juego de alguna forma, y vos vas tratando de estar, como en la película 127 horas, que salió hace unos cuantos años ya. La que queda atrapado el muchacho en las piedras. La que tiene la piedra en la mano, vos te sentís un poco en la sensación y la torre shenga un poco viene a generar esa tensión de estar ahí atrapado bajo la piedra y tenés que hacer todos movimientos cautelosos porque sabes que tu vida corre el riesgo y tenés que tratar de salir de ahí de una forma u otra y es medio como paranoico y claustrofóbico de cierta forma. Ese juego lo llevé a cabo durante lo que es una Global Game Jam, por cierto, para los que no saben lo que es, recomiendo muchísimo entrar en ese tipo de cosas para iniciarte en videojuegos, juegos de rol, lo que sea. Y una vez que lo tuve hecho ya empecé a promocionarlo un poco y tuve también la suerte de que una persona de España, Maldito Master se llama, llegó a ver el juego, lo publicitó en su canal, hizo también un actual play cortito de una sesión y disparó para arriba y tuvo un montón de ventas, así que por ese lado buenísimo y ya usando Tribality y NomsTru, que son los dos sitios en los que escribo, seguí creciendo como diseñador de juegos de rol. ¿Y ya desde ese momento te sentiste cómodo con la etiqueta? Digo, te sentías medio... Porque a veces uno tiene el síndrome de impostor, por eso es algo que hemos hablado con varios. Bueno, yo soy afortunado de no tener tanto eso, en algunas ocasiones un poquitito, pero sobre todo cuando llegué a, imagino lo voy a contar un poco más adelante, a convenciones en Estados Unidos que es como, ¿por qué me traen a mí acá particularmente? Pero nunca particularmente sentí tanto eso, por eso como que bueno por mi parte, pero nada, siento que ese fue el momento en el que comenzó la cosa y después cada vez más se sintió como que lo iba afianzando más, a medida que iba conociéndome más con personas dentro de la industria, iba charlando de distintas temáticas con todos ellos y creando también mis propias cosas, creé también una aventura para el Diems Guild llamada La Noche Antes, The Night Before Shinglemas, La Noche Antes de Shinglemas, que sería como una navidad dentro del D&D, por así decirlo, que inventé yo, que es ir a salvar a Papá Noel, pero es un enano, y nada, ya con eso sentí como que ya tenía lo suficiente conocimiento, sumado a todos los años en los que estuve masteriando, como me sé todas las reglas de D&D de arriba a abajo, no hay pregunta que se me escape, así que ya creo que me siento sólidamente un diseñador. Mirá, y un poco nos dibujaste cómo fue el camino, pero ¿hubo algún punto bisagra, alguna primera, como así, inquietud que puedas identificar, como decir, bueno, quiero diseñar contenido ya no solo homebrew para mi mesa, para todo, sino para compartirlo para afuera, para venta o para lo que sea, digo, para este primer proyecto que mencionaste, ¿hubo ahí algún punto de inflexión de decir, che, esto lo puedo llevar más allá de mi mesa? No sé si particularmente contestaría la pregunta a lo que me estás queriendo decir, pero hubo un punto de inflexión muy grande para mí, en todo lo que tiene que ver con todo esto, que fue en el momento en el que yo estaba trabajando, un trabajo, yo soy ingeniero de sistemas, estaba trabajando en un trabajo, no voy a nombrar el nombre de la empresa, que me echó, y estaba ahí, no sabía qué hacer con mi vida, ya venía trabajando bastante con lo que eran juegos de rol, escribiendo para estos dos sitios que estuve nombrando, ya he creado un poco de contenido, y por más que me sentía un poco también un diseñador de juegos, ya he viajado incluso a la convención en Estados Unidos, Big Balcon, pero ese fue el momento en el que comencé el sendero como para volverme un freelancer exclusivo de juegos de rol, juegos de mesa y toda la cosa. Y medio como que en ese momento de desesperación, tratando de buscar ideas como para empezar realmente con todo esto, se me ocurrió la idea, es medio una historia bastante bizarra, para un juego que se llama ¿Qué es aquello que hay más allá de la inmensidad de la oscuridad? ¿Sí? Ese nombre completísimo es el nombre del juego, gigantesco. Un juego de cartas que se encarga de permitirle a los jugadores dos o más, puede ser la cantidad que se antoje mientras lo puedas manejar. Medio como simulando esa especie de sensación cuando estás en un campamento dando vueltas alrededor de una fogata, que van contando historias de terror o leyendas urbanas, de esa misma forma es como de una forma semi-ritualística, creas una leyenda urbana, sea donde sea que estés jugando. O sea, el juego te incentiva a que vos vayas a salir a algún lado, no sé, si estás en una ciudad costera te vas a la playa mirando el mar, si estás en, no sé, en Buenos Aires te vas a alguna plaza, de ahí te quedás sentado en las hamacas mirando como el fin de la plaza no hace llegar porque está en las penumbras o está solamente iluminado por un singular farol. Y ahí es como empezás entre los distintos jugadores a seguir aportando como una especie de brainstorming, una lluvia de ideas, la creación de este monstruo, que después lo podés usar para lo que te antoje o podés hacer que la leyenda culmine ahí. Me re gusta esto. Y vos ya mencionaste, digamos, que te sentiste cómodo con esto de llamarte diseñador y mencionaste el punto de inflexión. ¿Cómo empezaste a formarte para hacerlo? Buscaste en internet y dijiste, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son las personas que tengo que investigar? ¿Cómo fue? Mirá, si hay cualidades que tengo es que soy perseverante y cabezadura. Yo me estrolé la cabeza contra la pared 200 veces. Materié mesas. Hicimos que los mismos jugadores estén jugando a un personaje con todas las subclases a la vez en D&D. Hemos tenido ese tipo de errores, nos hemos acostumbrado. Yo siempre tratando de buscar ser mejor para mis jugadores como máster. Miré videos por todos lados. Recomiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con Matt Colville, por ejemplo. Los distintos tipos de... Hoy en día ya explota por todos lados la cantidad de lugares con tips de rol. O mismo te podés fijar los artículos que yo escribí, aunque están en inglés. Para Tribality y Noms2 doy millones de consejos en cómo mejorar como Dungeon Master o Game Master. Porque yo ahora me estoy tratando de alejarme un poco de lo que tiene que ver de IDE por todas las distintas controversias que estuvieron pasando a lo largo de estos años. Así que la forma en la que me formé con todo eso fue mirando un montón de videos, leyendo un montón de artículos, equivocándome en las mesas y después buscando en reglas. No solamente del juego que estoy jugando, sino de otros juegos también. Porque podés agarrar reglas de otros juegos e importarlas al mismo. Blades in the Dark tiene una mecánica súper conocida que son los relojes. Que me encanta usarlas para todas las cosas. A pesar de que ni siquiera jugué Blades in the Dark. Me gustaría hacerlo en algún momento. Pero eso o City of Mist también tiene una mecánica para todo lo que tiene que ver con la investigación. Que es hacerle preguntas directas al máster cuando estás investigando. Y el máster te las tiene que responder con la absoluta verdad. Así que todo lo que tiene que ver con juegos de misterio, detectives, cosas así. Funcionan perfecto esas mecánicas. Agarrar cosas de todos lados. Tomar inspiración de tus películas, favoritas, series, libros. Lo que sea. Y agárralo ahí. Mételo en tu mesa a la fuerza. Y al momento de sentarte a escribir. Repreguntando sobre esto que preguntó León. ¿Vos tenías algún recurso? Digo, más allá de tu experiencia leyendo otros libros parecidos. Para saber, por ejemplo, cómo se escribe para... Ahí entiendo para dónde dar la pregunta. Disculpame. No, no, para nada. Bueno, o sea, respondiste. Pero era, digo, me interesa también esa parte. Sí. Particularmente, yo donde llegué a aprender, un primer comienzo con todo esto, fue... Tengo acá justo en la botella este sticker que dice acá. Storytelling Collective. Es un sitio web que lo lleva a cabo Ashley Warren. Que hay varios cursos, entre los cuales uno de los primeros que hizo fue el 101 de aprender a hacer tu propia aventura para D&D. Lo hice y me sirvió un montón. Fue el con ese que dice la aventura esta de la aventura noideña que dije. Y la llegué a sacar en Deep's Guide y te decía el paso a paso de cómo crear las cosas. Cómo tenés que usar los recursos del SRD de D&D. El OGL. Toda la forma específica en la cual se escriben las cosas también para D&D. Y me llevó a pensar también que cada juego detalla de formas distintas cada una de sus aventuras o sus mecánicas. Y tenés que prestar muchísima atención a eso para que los jugadores de esos juegos entiendan apropiadamente lo que estás queriendo decir con todo eso. Porque los stat blocks de los monstruos en D&D funcionan distinto en Pathfinder que funcionan distinto a otros juegos. Así que hay que redactarlos de una forma específica y particular. Investigar mucho. Claro. Y pueden ver, por cierto, la entrevista con Ashley Warren que es la anterior a esta. Para cuando estés explicado. Sí, buenísimo. Ve a mirar también. Sí, tenemos un montón justamente de esos cursos y mucho más. Pero justamente una de las cosas que charlamos con ella y querría retomar es justamente ya desde la labor. ¿Qué tan importante crees que es el networking? Digamos, justamente, ¿no? Y me echando con lo que venías diciendo. El networking me parece que si querés crecer como creador de contenido de rol o cosas así. En mi caso particular fue un antes y un después. Porque yo iba creando contenido, me esforzaba y todo lo demás. Pero no salía esos primeros números. Y ahí fue cuando me llegó a ver una persona llamada Mario Ortegón de México. No sé si lo conocen también ustedes, si habrán hecho algún video con ellos, con él. Pero es creador también para Wizard of the Coast. Llegó a trabajar en alguno de los libros. Y él mismo fue quien me habló diciéndome, me gustaría que vinieras a esta convención de Big Balcon en Estados Unidos. El mío es porque me invitó. Y una vez que llegué allá, a pesar de que yo era súper, trataba de hacer una imagen realmente en las redes sociales. Twitter en su momento, ya ahora está medio muriendo. Y me gustaría que terminase de morir de todo. Pero el Twitter en su momento fue recontro importante. Es como que estaba en todos lados. Me encargaba de contestar cualquier cosa que ponía a alguien para tener presencia. Y que la gente me viese. Y después cuando llegué a ir a la convención allá de Estados Unidos, hice networking. Y me llevé no solamente un montón de contactos, sino también un montón de amistades. Así fue también como llegué a hacer un video con Anthony. Que me dijeron ustedes que hicieron una entrevista con él hace poco. Tenemos un video. Anthony Joyce Rivera. Para Moonville, la plataforma esa que está por sacar. Y también con un montón de gente. Hay proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo. Que no podría estar haciéndoles de no haber conocido a estas personas. Retomando un segundito. Porque estás hablando de esto que preguntó Puel del networking. ¿Cómo es este proceso? Más allá de conocer gente. De empezar a trabajar con estas personas. ¿Cómo sería el approach? ¿Cómo sería el acercarse a gente que quizás no conoces más que de nombre? ¿O capaz haber intercambiado un poco de presencia en redes sociales? Y decirles en definitiva, en resumen, que me gustaría hacer algo con vos. ¿Cómo se labura eso? Bastante complicado. Pero sobre todo tenés que, como decía, ser cabeza dura. Mandarte al frente y decir las cosas directas y cómo son. Esa es la respuesta corta. Pero yo siempre fui bastante introvertido. El ser un máster me ayudó a un poco ser un poco más hablar. Ser más introvertido. Pero una vez que estuve allá, estuve con un montón de gente. Que es como, mirá a todas esas personas. Mirá y me ponía por poco a fangirlear enfrente de las personas. He llegado a conocer hasta Matthew Mercer en persona. Y a Jeremy Croft. O de grandes nombres dentro de la industria. Y estas personas y todas las otras. Tenés que simplemente ir, saludar. Decir un poco de lo que estás trabajando. Y siempre va a haber alguno de los dos que va a decir. Ah, te conozco de tal cosa. O sí, contame un poco de tal otra. Y ahí es cuando arrancas una conversación. Vas hablando. Se te sigue comunicando. Y poco a poco quizás va formando una amistad. Quizás después si te quedas charlando. Decís, hey, te invito a un trago acá. Que está el barcito justo a la vuelta. Y te quedas charlando. Se empiezan a compartir un poco más de sus experiencias. De la vida. Todas las distintas cosas. Y después quizás es cuando empieza el. Ah, tengo un amigo que te podría llegar a ayudar en el proyecto en el que estás. Mira que te lo presento. Y así de a poco se va generando el networking. Toda esta red de contacto gigantesca. Pero es eso. Practicar frente a un espejo. Saberse lo que tenés que decir para todas las personas. Yo me lo escribí 20.000 veces. Lo que tenía que decir para que me conocieran las personas. Ahora soy tu compañera Rioja. Un elevator pitch tuyo. Un elevator pitch, claro. Las cosas que hice. Justo acá tengo algunas cositas también las que estuve trabajando. Como por ejemplo, aprovecho que lo tengo acá a mano. Sisto Fodari. Ander de Sisto Fodari. Son dos libros que me formaron también. En lo que tuvo que ver con diseñar juegos. Y era con lo que encaraba. Es tipo, soy el. Me encargué más que nada de crear monstruos para estos libros. Me fascina todo lo que tiene que ver con crear reglas. Historias. Crear emociones en las personas. Y nada. A través de eso, una cosa lleva a la otra. Y es poco a poco como hacen Ander Network. Pero, resumido. Tenés que ser cara dura. Bueno, una cosa lleva a la otra. Y llegaste a Paizo. Sí, que era Paizo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio el salto? En el momento en el que me di cuenta que era Paizo. Con lo que estaba hablando. Sí. Cuando estaba allá en esta convención Big Balcon. Mario Ortegón. Iba agarrando. Y de repente me decía. Mirá, Tomás. Hablá con esta persona. Es algo que, sobre todo entre los que éramos latinos. Que no tenemos tanto reach. Tanto alcance. Como lo que tienen más que nada los que viven allá en Estados Unidos. O todo lo que tiene que ver al norte del mundo. Que tiene un poco más el privilegio. Lo que es más fácil que los contacten y todo eso. A mí me agarraba Mario. O también nosotros los que somos parte de la misma comunidad latina. Nos ayudábamos mutuamente. Como, mirá, te presento a tal persona. Y decía, mirá, trabajo en tal y tal cosa. Así él te hypeaba junto a la otra persona. Y ahí es cuando me di cuenta que estaba hablando con Luis Loza. Que es el director creativo de Paiso. Y encima justo se dio que habla español. Porque también tiene ascendencia latina. Bueno, Luis Loza. Te darías un poco cuenta por el nombre. Pero hablé un poco. Pensé que no iba a llegar a nada realmente. Pero después, unos dos meses después, recibo el mail de... Te queremos para un proyecto en Paiso. Y ahí es cuando me hablaron para ser parte de Divine Mysteries. Que lo tuve que esconder por un montón de tiempo. Los famosos NDA que no te dejan contar nada. Yo queriendo contarlo por todos lados. Pero... Nada, ahora no puedo contar demasiado todavía. Pero lo que puedo llegar a contar es que sí. Me encargué de crear algunos dioses para ese libro. Que van a formar parte del canon de Paiso. Y de Pathfinder. Es como... Una locura. Estoy como loco con eso. Así que ojalá alguien agarre los dioses que creé. Y los use con sus personajes. Son muy divertidos. Así que... Y además está todo este mega evento de Paiso. De la guerra de inmortales. Digamos, los dioses están en el centro hoy de la tensión en Paiso. Justamente. Mataron a un dios. Sí, 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 sí. Impresionante. Es buenísimo. Que conste los que trabajamos en el proyecto. Tampoco sabíamos cuál era el que iba a morir. Ah, mirá. Muy bien. Luis Loza nos ticiaba todo el tiempo. Ah, pero ustedes tampoco saben. Le encantaba jugar con eso. Y molestarnos a nosotros. Y estábamos todos... No, pero cuál se muere. Qué bien. Yendo a eso, ¿no? Digo, qué diferencia hay entre... Si es que hay, ¿no? Digo, más allá del prestigio o la envergadura, ¿no? De la empresa. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en el equipo, por ejemplo, de un proyecto como lo fue Sys of Odari o Under the Sys of Odari, comparado con trabajar... Digo, de la experiencia como freelancer, ¿no? Digo, en, por ejemplo, Divine Mysteries. Digo, ¿hay diferencias en la manera en la que se trabaja ahí, más allá de la escala, o en el fondo es lo mismo? ¿Cómo lo ves? Yo siento que cada proyecto es bastante diferente y depende muchísimo del project manager que tengas a cargo. Particularmente los trabajos que hice con Tribality, que serían Sys of Odari y Under the Sys of Odari, además de otros proyectos más. Ahora justo están sacando también un Patreon con contenido exclusivo que está tematizado con Sys of Odari, en el cual metí un poco de contenido también. Pero lo que es trabajar con todos ellos, no sé si será lo mismo si trabajas, por ejemplo, con Wizards of the Coast o cosas así. Imagino que algo de diferencia debe haber. Pero hay una pequeña diferencia, aunque dentro de todo se mantiene bastante similar. Te manejas en cosas como Discord, está todo bastante separado. Si tenés un buen project manager, va a mantener todo bien hablado, va a haber buena comunicación con vos, con todos los que tenés superiores, los organizadores, los artistas también, porque está buenísimo cuando estás creando contenido y de repente dices, mirá, te creamos el arte para lo que vos creaste. Como, no, mejor de lo que había pensado. Pero dentro de todo se mantiene bastante similar. Eso es algo que me pareció bastante llamativo, porque yo pensé que iba a ser completamente distinto. Y, a ver, estamos, toda una trayectoria, digamos, en diseño en distintos lugares. Me interesaría saber cuáles son los desafíos, tal vez, que la gente quizá no, no se ve, no se ve desde afuera sobre lo que significa ser diseñador de juegos de rol, digamos. Cuestiones más internas. Bueno, esto que nos contás, por ejemplo, depende de quién te toque de project manager, varía un montón. Bueno, ¿qué desafíos así podrías compartir para cualquiera que lo ve de afuera? Ya sea desde lo particular de vos como diseñador, como lo quieras abordar. Bueno, creo que el principal desafío es mantenerte conocido dentro de la industria, porque tenés que estar promocionándote constantemente. Este tipo de trabajo es lo que es freelance, y en varias cosas freelance se funciona de forma similar, pero sobre todo en esto que es juegos de rol y diseño, el trabajo está bien pago porque es en dólares. Pero después, no demasiado, yo hablé con un montón de gente dentro de lo que es con esto, y todo el mundo me dice lo mismo. Sí, es un trabajo que podés tener, ser freelancer, de todo ese tipo de contenido, pero necesitas tener otro tipo de trabajo, porque necesitas las obras sociales, necesitas algo que te mantenga. Por eso siempre, sobre todo los que viven en Norteamérica, y todo eso con las problemáticas de la salud, es como tenés que casarte con alguien que tenga una obra social que te pueda compartir, porque si no estás en la lona. Yo particularmente ahora estoy luchando bastante también con todo lo que tiene que ver con la parte de dinero, porque estoy buscando proyectos, y no viene saliendo demasiado, o quizás te lo pagan mucho más adelante, y no sabés bien cuándo va a llegar el... cuándo te pagan. Por eso también tenés que vos mismo meter tus propios proyectos, pero aunque metas tus propios proyectos, tenés la barrera de que sos latinoamericano, y te ponen un montón de trabas. Kickstarter, por ejemplo, no te permite, como argentino, aunque sea, no sé muy bien cuánto se esparce en toda Latinoamérica, pero como argentino no podés crear contenido en Kickstarter. Yo tuve que... Tengo un amigo allá en Estados Unidos que me llegué a hacer, que me dijo, yo me encargo de poner el proyecto por vos, te pongo como co-diseñador, y listo, y te encargas de hacer todo por esa parte, después te paso el dinero, pero tenés que estar dependiendo de la otra persona. Y, bueno, yo soy afortunado de que tenga a esta persona, que ya compartí un proyecto con él, también lo tengo por acá, de todo al alcance, este proyecto de Sigil's Secret Menu. No sé si anduvo circulando demasiado, pero me gustó bastante, son un montón de itens mágicos, para todo lo que tiene que ver con Spellshammer, y toda esa parte de TID, que yo creé un par de itens mágicos. Pero, por ese lado, sí, la principal dificultad es la parte monetaria. Después, promocionarte. Estás bastante ahorcado si no tenés otro trabajo. Yo ahora también estoy tratando de buscar algún otro trabajo para poder mantenerme en el mientras tanto. Pero, sí, eso es más que nada. ¿En este momento el diseño es el único trabajo que tenés o estás trabajando como programador? Actualmente, es lo único que tengo. Estoy tratando de buscar alguna otra cosa. Ustedes también se quieren ofrecer algún tipo de trabajo. Se lo acepto. Si alguien tiene algo para decir, puede contactar. Se puede comunicar conmigo, o sea, soy bastante público en lo que es redes sociales, así que si escriben mi nombre, le va a salir toda mi forma de contacto. Tal cual. Mencionaste que te sorprendió que la forma de organización es similar a trabajar en freelance o para nombres de compañías grandes. ¿Hay alguna otra cosa que te haya sorprendido para bien como que vos digas, wow, esto no me lo esperaba? Hay pequeñas cosas. Primero que todo, el número. Estás trabajando con una empresa grande, así que no estás trabajando con seis personas. Estás trabajando trabajando con 40 y entonces ahí están los artistas, están los creadores de layout, están los escritores, están los diseñadores de mecánicas, están toda la parte administrativa de Paizo y eso te ayuda también para hacer contactos porque todo lo que vos hagas después, cuando lo vean esas personas con las que trabajaste van a decir, uy, yo trabajé con este, quizás lo puedo recomendar para algún proyecto, para alguna otra cosa. Así que eso es más que nada lo que más se destaca dentro de toda esa parte, más que también cuando estás creando todos los dioses, en mi caso, ya van cada tanto mostrando dentro de su video de Discord, mirá, creamos estos dioses, el arte, que todavía no lo podemos mostrar en las redes sociales, pero ustedes tienen el acceso a darles como estamos todos ahí faneando por el arte de las cosas que nosotros creamos y ver eso, arte de primerísima calidad por artistas espectaculares, no por denigrar nada de lo que hay acá, porque mismo también si sos bodari, para los que no saben, el artista es de acá de Argentina, que solía vivir en Venezuela, ahora sí está viviendo en Argentina y también trabaja espectacular. La verdad, me encantó cada vez que hacía una pieza para mí, también estaba como loco. Y para el otro lado, algo que haya dicho, esto no me gusta. Algo para mal. No tuve ninguna cosa negativa de por sí, quizás cuando mostrás, pero esto pasa en todos los tipos de proyectos, cuando te pones a mostrar todas tus ideas y quizás se las mostrás y pasan por la edición y pasan por alguien que primero te las evalúa y te dice, mira, quizás esto no lo pongamos, quizás hagamos esto otra cosa y vos te quedaste con tu bebé que te dijeran no, sacarle el brazo al bebé. O no. Claro, pero es el proceso natural. Es el proceso natural de la edición. Es el proceso natural de la edición, por supuesto. Pero, nada, esas son las cosas negativas de por sí, porque termina quedando algo mejor a fin de cuentas. Claro. Quiero repreguntar ahí antes de ir a la pregunta que iba a hacer originalmente, porque justo es un tema muy interesante ese. El proceso creativo es un proceso en el mejor sentido muy del ego propio, ¿no? Uno se está exponiendo, ¿no? Incluso vos lo contás también como es también parte de la profesión, ¿no? El exponerse constantemente para que te conozcan, para que vean tu trabajo, para que vean lo bueno que es y trabajar con más personas en otras cosas, ¿no? Y el proceso de edición también es un proceso que ataca, ¿no? Para bien, pero ataca el ego de uno, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Los golpes al ego? Sí, no es joda. No, no, no es joda, para nada, yo he tenido mis golpes, sobre todo cuando se da sobre todo, yo creo, cuando estás queriendo salir del status quo, por así decirlo, yo en ocasiones he querido crear cosas para D&D, por ejemplo, que digo, no, están siempre las mismas mecánicas, ¿no? Que te ponen una condición o que te hacen alguna otra cosa, quizás quiero implementar algo que viene en algún videojuego que me parece muy copado y se me ocurrió una idea muy buena de cómo llevarlo a los podos de rol y la pones ahí y te dicen, no, espera, no creo que se vaya a pasar tan bien para la mesa y me esforcé en que sea bueno, lo testé con mis propias mesas y quizás te dicen eso como, no, lo tenés que sacar. Y te querés matar porque se lo querías mostrar eso al mundo y ahí para eso, para todos los que tienen el ego que quieren mostrarlo, te creás tu pedo proyecto y lo sacás igual. Igual me imagino que hay una chance de, esto lo tenés que sacar, ¿por qué? ¿Se puede modificar para real? La pobre es pelear. Sí, sí, y también depende mucho de los que tengan que, los que sean parte del proyecto, qué tan flexibles sean y todo lo demás. por suerte siempre tuve la suerte de que tuve excelentes jefes en todos los proyectos o superiores en todos los proyectos en los que participé, sea en estos, también estuve participando en uno que se llama Guns Blazing que todavía no estuvo en Crowdfunder o Kickstarter, creo que en Kickstarter estuvo y ahora está en proceso de desarrollo, ya creé mi propia parte y está a la espera de que salga, pero en todos lados siempre tuve buenos project managers, superiores, gente con la que me mentoreó y cosas así que me siento muy afortunado de haber tenido para poder crear el contenido que yo quería crear y tener esas ideas y vueltas que llegaron a un contenido de calidad. Perdón, y tengo una más, ¿te tocó alguna vez o viste algún proceso que alguien entregó algo sin confianza sobre eso o que decía esto no va a pasar y todos dicen hey, sí, de una, esta es la que va? Raro porque normalmente no veo las cosas que hacen los demás, más que nada uno muestra sus propias cosas, pasan por un filtro y después es que se muestran. Pero la vida del emprendedor, freelancer, todo lo demás es bastante solitaria. Tenés tus momentos en los que estás hablando con un montón de personas, mismo también si te metés en playtest o cosas así, llegás a hacer muchos contactos, es otra cosa también que recomiendo un montón si estás queriendo despegar en todo esto, ponete a hacer playtest de todos los proyectos que te gustan y quizás en algún momento podés llegar a tener una charla uno a uno con algún diseñador. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que también llegué bastante arriba y fueron momentos muy importantes para mí es, me metí en un servidor de Discord en el cual estaban haciendo bastantes playtest o mostrando juegos y ahí es cuando me encontré con un juego que estaban poniéndolo James Intorcaso que era un juego que hizo para Roll20 que ahora mismo no me puedo acordar del nombre pero me gustó mucho y lastimosamente no tuvo la salida que hubiera que hubiera estado bueno que tuviera porque está muy bueno quizás después lo dejo en alguna red social para quien le interesa pero es uno medio como galáctico de fantasía espacial y bueno me tocó estar cara a cara con James Intorcaso y la verdad re buena onda pegamos muy buena onda y después cuando llegué a tener muchas charlas con él a través de redes sociales y también fue que él mismo me presentó en esa misma mesa a Chris Bissett que pasó a ser la persona que creó el juego del cual yo tomé como inspiración para crear Stuck and Rachel así que toda una cosa lleva a la otra en este tipo de cosas exactamente retomando el valor del networking ¿no? sí yendo entonces a esto que lo mencionaste varias veces el tema de diseñar desde Argentina ¿no? y las dificultades o desafíos propios que trae esto obviamente de Latinoamérica en general pero Argentina en particular ¿no? ¿cuáles son esos desafíos que tienen bueno los latinoamericanos en general si querés empecemos por ahí y los argentinos en particular ¿no? mencionaste uno que lo hemos hablado incluso con otros diseñadores en su momento yo también lo he hablado en otras entrevistas que he hecho no se pueden hacer kickstarters de Argentina hay que triangularlos de alguna manera uno de ellos ¿no? cobrar dinero de afuera tampoco es sencillo pero digo ¿qué otras cuestiones o desafíos tenemos los latinos en general y los argentinos en particular que hayas visto ¿no? por ejemplo cuando hablaste con tus colegas en la Big Web Con y hay más que nada muchas dificultades pero así como pasa con nosotros también se llega a ver en otras regiones del mundo sobre todo lo que es lo que llaman el Global South mucho que se está dando también en las Filipinas en toda la zona más asiática del mundo en las cuales también tienen algunos problemas como para poder tratar de llegar al nivel de mercado que tienen los de Norteamérica y los europeos sobre todo pero nosotros los latinoamericanos los problemas que tenemos son el alcance sobre todo para nosotros que somos de Argentina estamos en el hemisferio opuesto estamos en la otra punta si querés tomarte un vuelo para ir a una convención de Estados Unidos de Europa el vuelo es carísimo y tenés que manejarte en dólares o euros o sea más caro todavía por eso es que si estás interesado te conviene fijarte las convenciones en las cuales están tratando de empezar varias a tener programas como para invitar a gente de color o gente de otro lado del mundo para que podamos llegar a aportar nuestro granado de arena ese grado de diversidad de nuestra parte y bueno así como son los costos de entrada todo eso la cambio de moneda es fundamental también lo tratas de entrar al dinero cosas como un kickstarter o las distintas plataformas y que la mayoría del público sigue siendo de habla inglesa nosotros tratamos de entrar con lo que es nuestra habla hispana yo hoy en día mayoritariamente creo contenido en inglés porque sé que ahí es donde está el dinero yo si quiero tener una vivienda necesito crearlo principalmente en inglés y después yo porque me gusta devolver a mi país a todo el público latinoamericano hispanohablante en general creo después siempre una versión en español porque siento que deberíamos poder tener alcance incluso también trato de que el precio en español sea reducido en comparación con el precio en inglés porque nosotros no tenemos la misma posibilidad de llegar a esos números un montón pero sí se habla mucho de las cuestiones de las dificultades desde el sur global y no solo pensando en diseñadores del sur global sino en general digo una pregunta para salir un poquito de esta secuencia pero ¿qué errores crees que son los más frecuentes que cometen diseñadores noveles diseñadores novatos novatas que recién están empezando digamos esto de errores frecuentes cuando me decís creo te referís más que nada a diseñadores para jugar sí sí yo creo que hay varias cosas pero la principal es agarrar el contenido que creaste como máster y decir bueno lo pongo ahí para que lo agarre cualquiera y está sin revisar está sin editar no sé el texto no es de la misma forma que lo hacen las mismas compañías entonces para alguien que es ajeno a todo eso quiere tratar de agarrar lo que vos creaste y está escrito ahí en argento que le clavaste un che de por medio y no te va a entender que es lo que quisiste decir no lo tenés que redactar de la forma que usan ellos si lo podés hacer en más idiomas mejor todavía para tener un mejor alcance bueno la mayoría trata de empezar con lo que tiene que ver con D&D porque sigue siendo el juego más reconocido y me parece que bueno está bien de cierta forma porque ahí es donde está el dinero pero si podés tratar también de salir un poco de lo que es D&D lo recomiendo muchísimo porque hay un montón de gente sobre todo si te pones a mirar en distintos servidores de Discord en grupos de Facebook en Instagram en todos lados hay gente que se está empezando a tratar de abrir bastante de todo lo que tiene que ver con D&D y el clásico fantasía medieval de rol como también es Pathfinder o cosas así aunque Pathfinder también me gusta ellos me contrataron así que yo lo había visto bueno y sí abrir un poco el panorama y tratar de crear contenido para muchas cosas y sobre todo fijarte como es que lo hacen las compañías para tratar de crear lo de la misma forma eso es lo que tienes que tratar de hacer como creador para poder tratar de estar al mismo nivel que la competencia ahora yendo yo tengo a vos en particular sí ¿cómo es tu proceso creativo? ¿tenés algo establecido? ¿una serie de pasos? o digamos ¿cómo fue el o cuánto tardaste en encontrar el ritmo que a vos te queda cómodo para decir esto lo quiero lo quiero subir lo quiero compartir lo quiero vender ¿cómo fue? me encantaría poder decirte algún proceso creativo pero realmente no tengo idea las cosas surgen y es en distintos momentos tuve por ejemplo cuando perdí mi trabajo este que decía que desde aquel entonces no volvía a conseguir ningún trabajo full time o part time algo así lo primero que hice fue en la ciudad en la que vivo digo Mar del Plata yo fui caminando hacia la costa me senté en una plaza me puse a mirar el mar diciendo voy a quedarme viendo el atardecer y me quedé ahí le estuve sacando fotos porque estaba muy lindo todo empezó a salir la luna le saco una foto a la luna y la voy a subir ahí a Instagram porque se me canta y para ser así un poco misterioso y todo lo demás escribo en inglés What is it that lies beyond the immenseness of the dark traducido que es aquello que yace más allá de la inmensidad de la oscuridad volviendo a casa apareció la idea del juego de repente son cosas que surgen de la nada una caminata esa caminata tuve como cuatro ideas para cosas que quiero crear y todavía no las terminé de crear todas en la pandemia también me pasó lo mismo que estaba con un montón de tiempo al pedo porque mi hermana se llegó a contagiar de COVID y tuve que quedarme encerrado así que leyendo un montón de artículos y haciendo un montón de cosas de repente surgió otra idea lo que más recomiendo mira películas mira series lee libros mira jugar videojuegos cualquier tipo de contenido mira piezas de arte cualquier cosa que veas si te inspira escribilo no te lo olvides de esa forma y seguramente vas a encontrarle un uso el día de mañana quiero repreguntar sobre esto dos de las dificultades que más nos mencionan distintos creadores que hemos entrevistado una es el follow through el llegar hasta el final con las cosas que uno quiere diseñar es muy normal que uno abandone y tampoco creo que sea necesariamente malo pero siempre está bueno que algunas ideas lleguen a ser publicables y poder ser compartidas la primera sería cómo lidias con esto y la segunda si querés ya te las tiro juntas es el otro gran problema que nos menciona un montón te diría incluso todavía más en las entrevistas que hicimos es el burnout el quemarte tanto que ya directamente te afecta en tu creatividad de tantas cosas que asumiste o que agarraste y que no te da la cabeza por estar quemado para seguir diseñando vos como primero si tenés o tuviste problemas con alguna de estas dos cosas y cómo cómo las gestionás cómo lidias con ellas o las evitas cómo cómo lo lo manejas bueno eso muy difícil sobre todo habiendo pasado por eso muy recientemente cuando estás pasando por procesos creativos y cosas así estás trabajando freelance estás trabajando con un montón de gente te empiezan a juntar horarios y todo pareciera que se está empezando a colapsar al lado tuyo sobre todo cuando no tenés la facilidad económica como estuvo pasando a mí que es como que me estaba costando llegar a fin de mes y estaba teniendo que salir a buscar trabajos freelance por fuera trabajos que no me gustaban trabajos que le pasaban mal y todo eso te empieza a comer el cerebro porque tenés menos tiempo para trabajar lo cual te conlleva a que no podés terminar tus proyectos yo siendo perfeccionista es como no pero necesito tenerlo de forma perfecta no puedo darte un proyecto por la mitad lo cual hace que se atrase la fecha que se enojen con vos y se genera esa especie de efecto dominó en el cual termina llevando un burnout termina llevando a no terminar los proyectos a tiempo justo Ghostboard que lo mencionaste anteriormente Federico lo creé en marzo a través de crowdfunder y estoy desde aquel entonces todavía no llegué a dar la copia final a todos los que se encargaron de pagarme por eso sobre todo porque puse metas muy tempranas pensé que iba a poder llegar con todo eso puse fui muy ambicioso no había creado anteriormente monstruos para lo que es Pathfinder por ejemplo lo que es layout nunca había hecho algo tan complejo como lo que estaba queriendo hacer con Ghostboard porque es una masacre de diseño gráfico lo que es para bien Ghostboard también Mosboard allá también de este tipo de cosas que te llevas a dar cuenta detrás del arte que es completamente rarísimo y me fascina este libro una obra de arte pero tratá de hacer algo de esa magnitud llevo un montón de tiempo y tenés que aprender yo no sé diseño gráfico me estoy instruyendo a medida que voy aprendiendo con todo esto usando plataformas como InDesign o cosas así y aprender eso aprender también a medida de cero tuve que aprender Pathfinder creé una campaña que estoy jugando ahora con mis amigos principalmente para entender mejor las mecánicas y porque por más que había trabajado para Paiso creé más que nada a Lore no creé tanto lo que es mecánicas entonces estaba medio como que no sabía bien lo que estaba haciendo y bueno me puse a mesa muy tempranas y me empezó a llegar todo eso que se me estaba colapsando de golpe tenés que tratar de tener un ritmo de vida lo más sano posible tratar de dormir bien tratar de hacer ejercicio todas esas cosas que siempre te dicen en todos lados cuidarte a vos mismo es lo primero y principal porque si estás teniendo un estilo de vida muy estresado si estás con un montón de cosas quizás estás teniendo algunos problemas familiares estás teniendo algunas otras incertidumbres que no sabés si se van a llevar a cabo si no se van a llevar a cabo todo empieza a ser un peso muy grande y después te termina cayendo encima nada duelo a errores claro y ahora yendo un poquito más en general antes de entrar ya en los proyectos que tenés actualmente y todo que ahora te vamos a preguntar habiendo atravesado todo esto todo lo que nos estuviste contando todo tu trayecto que nos estuviste contando hasta ahora lo bueno lo difícil las dificultades con esta experiencia que sin duda tenés que consejos le darías a quienes por ejemplo estén viendo esta entrevista cuando la sacamos que tengan ese sueño esa ambición de diseñar sus propios juegos de rol o diseñar para algún juego de rol ya conocido que consejos que quizás te gustaría haber tenido o haberle prestado más atención quizás ya sean consejos conocidos pero denle bola a esto que les transmitirías bueno hay varios consejos a vos el que está viendo esto acá si vas a creando contenido primero que todo algo que peso un montón que incluso como diseñador de juegos me termina afectando a mí también si vos creas el mejor sistema del mundo el mejor contenido para otro sistema que ya existe o lo demás y lo subís por su cuenta si no tenés buen arte no va a servir para nada así que el arte es fundamental encárgate no avalo para nada todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial trata de conseguir un artista quizás después le decís un amigo le podés llegar a decir bueno te lo pago ni bien empieces a tomar el dinero para eso o algo así o llegas a alguna tregua o haces alguna labor para esa persona pero hay artistas de todo tipo que están creando contenido espectacular de acá de Argentina hay un montón hay de todas partes del mundo que podés llegar a conseguir en rangos de precios gigantescos desde muy baratos hasta astronómicamente caros pero fíjate conseguir buen arte fíjate lee un montón de juegos agarrate la mayor cantidad de reglas de juegos de rol fíjate en lo que es Itch hay un montón de contenido independiente hay muchos que se encargan de también dar copias de la comunidad que podés llegar a agarrar de forma gratuita para poder tener acceso a los mismos cuando no te alcanza el capital para eso y leelo de arriba abajo trata de hacer medio una especie de ingeniería inversa si podés o sea tratar de entender cómo se le pudo haber ocurrido al diseñador de base las mecánicas o mismo si tenés buenas ideas trata de portarlas a una hoja usando las mecánicas de algún otro creador si querés hacerlo para D&D primero después lo hacés para Pathfinder después lo hacés para cosas como Cipher o muchos otros Call of Cthulhu crea contenido para todas esas cosas y trata de entender qué es lo que hace funcionar cada uno de esos sistemas y una vez que entiendas el cómo crear contenido para cada uno de todas esas vas a entender el proceso por el cual creas contenido para un juego en general y después trata de crear algo propio aprovecha Game Jams trata de lograr amistades con otros de los múltiples creadores que hay acá en Argentina si podés para que se vuelva más conocido también nuestro país con todo este tipo de contenido o con otros latinos también hay por todos lados gente que está teniendo ideas espectaculares y ponerlo en each tu primer contenido que no te cobran nada por hacerlo promocionarlo un poco a través de las redes sociales que lo compren tus papás que lo compren tu familia se lo recomendás a un amigo lo amenazás que tiene que comprar tu producto para generar más copies y después hacerle un review llevarlo también muy importante a muchos streamers toda gente que esté interesada con todo esto así como yo estoy hablando con ustedes también de mostrate al mundo porque si no te mostrás al mundo no van a conseguir tu producto si no consiguen tu producto no vas a tener el dinero para poder continuar creando contenido salvo que tengas algún otro trabajo y eso lo hagas en tu tiempo libre que es totalmente válido y si lo puedes hacer buenísimo genial perfecto un montón este es bueno justamente partiendo de todo esto que podemos esperar de vos de cosas que estés haciendo en estos próximos meses en que estás trabajando les puedo dar una primicia si tienen ganas también por supuesto porque ya para el momento en el que se esté alargando esto ya va a estar en el aire pero estoy trabajando en este momento en un setting que fue lo que estaba diciendo que se me ocurrió en pandemia justamente implementando varias ideas que se me ocurrieron en el momento muchas cosas que tienen que ver con el arte urbano tomé un poco de inspiración del videojuego Splatoon también que había salido en aquel entonces de varios otros videojuegos y también creo que había visto una película o había visto una imagen de lo que es Cinque Terre una región de Italia cinco pueblitos que son muy pintorescos de todas casas todas coloridas si vieron la película Luca de Pixar es justamente ese tipo de pueblos del que estoy hablando que están todos con salida del mar y demás y bueno Magnolia la ciudad de las maravillas es una un mini setting para cualquier tipo de juego no solamente para The Idea Pathfinder lo que sea vos lo podés implementar donde se te dé la gana a pesar de que está hecho en un principio con lo que es fantasía medieval muy fácilmente estamos dando algunas también pautas como para cambiarlo a tiempos modernos para cambiarlos a estilos noir de los años 20 para todas cosas así que es si te gusta lo que es Cyberpunk trata de llevarlo a lo que es fantasía medieval y es como una especie de myths en el cual te encontrás con que esta es la ciudad del arte están los grandes nobles que tienen todo bajo su poder porque tiene una gran cantidad de poder sobre la misma pueden crear nuevas leyes tratan de mantener el status quo mientras que están generando unas bandas de bandilleros hay crimen también de por medio pero hay muchos que lo que están buscando más que nada es la libertad de arte los nobles están buscando más que nada que el arte se siga manteniendo de forma conservacionista que sea siempre como las cosas que solemos ver del arte clásico y cosas así mientras que los dragones púrpuras los purple dragons traen el graffiti que es algo como extraño de ver en este tipo de settings y hacen arte urbano hacen arte moderno se encargan también de traer cosas más cercanas a lo que sería el rap el reggaetón cosas de ese estilo también al mundo o rock cosas punk y es como que se genera esa especie de lucha constante entre los nobles que también tienen sus propios guardias en la ciudad que los tienen a su cargo y los los palilleros estos dragones violetas púrpuras y vos podés tomar el bando de cualquiera de estos dos hay mucha mafia de por medio hay muchos problemas como políticos también que se pueden llevar a cabo y yo creo que si te gusta todo lo que tiene que ver con ese estilo de juego bastante pseudo político si te gusta esa especie de rivalidad contra el sistema que tienen los cyberpunk también te va a fascinar chiquitísimo paréntesis magnolia me hizo acordar ¿tiene alguna inspiración o algo con fairy tale el anime no magnolia es algo que tiene que ver con es una palabra ya existente que es como de la belleza yo creo que también se me ocurrió por fairy tale no estoy del todo seguro pero pero no no tiene nada que ver con eso justamente porque es la ciudad del arte por eso magnolia y también lo que tiene característicos es que tiene una orbe gigantesca que está flotando sobre la ciudad que es la esfera de la belleza que la creó en algún momento una persona que después de crearla como era algo tan bello ascendió como deidad de la belleza por eso también es algo reconocido dentro del setting este lo estoy creando con varios otros creadores para tratar de crear no solamente una visión que es solamente mía sino también de muchas otras personas tenemos de latinoamérica estoy también trabajando con así latino Jaime Reyes Mondragón de México así como también estoy trabajando con una editora llamada Lady Azulina que va a estar trabajando en la misma hay también de Estados Unidos de Reino Unido tenemos a Tilo Navarro tenemos a Kat tenemos a Scott tenemos bastante gente de todos lados y yo creo que el producto final va a ser no solamente muy artístico sino también algo que va a ser voy a estar muy orgulloso de como está Ghostbord como ya hemos dicho anteriormente que si te gusta esa especie de arte bizarro gótico teniendo a una vampireza como reina de una especie de mini reino en el cual se van a encontrar los jugadores atrapados en esto que no es tanto estilo de ID sino más estilo de las primeras ediciones de ID que son bastante más turbias más bruscas más destrozan de hecho una de las primeras primeras aventuras de ID es con una reina vampiro sí también así que si tú haces ese tipo de contenido podés llegar a ver Ghostbord que ya lo voy a estar sacando dentro de nada ideas para mitades de junio o sea en poco ojalá llegue a tiempo cruzo los dedos y después bueno el juego de cartas este que es aquello que ya se me sale la inmensidad de la oscuridad se puede conseguir a través del cafecito puedo enviar copias físicas tengo unas cuantas acá en casa para enviar y síganme en todo lo que tiene que ver con redes sociales pido disculpas que me manejo más que nada en inglés pero bueno sigue siendo el principal público como decía contanos Tomás dónde te podemos encontrar en redes sociales bueno sería T Jiménez Jiménez con G y Z al final y la letra R de Jiménez R en cualquier red social sea X o Twitter digamosle Twitter Blue Sky Twitch también está Mastodon está en Co-host está en Instagram está todos lados todos lados pude encontrar que esté con el mismo nombre así que si me encuentran T Jiménez R G M me van a encontrar en todos lados perfecto perfecto bueno de mi parte espectacular la entrevista me pareció súper interesante todo lo que contaste conocer un poco la trastienda desde la perspectiva de un latinoamericano y de un argentino en particular lo cual es no tan común siempre hablamos con diseñadores editores etcétera ya tenemos la perspectiva de las dificultades que bueno si algunas son las mismas para todos porque somos seres humanos pero otras son son propias de acá y es súper interesante ver cómo se conjuga el ser argentino con meterse en este mundo tan yanquicéntrico en definitiva así que muchas muchas gracias de mi parte por esta entrevista aprendí un montón fue súper interesante por las preguntas que me hicieron también súper interesantes y me llevaron a a decir cosas también que hace rato que no llegaba a nombrar para nadie de esa misma forma y a nada ojalá más gente pueda llegar a conocer de no solamente de mí sino de todo el tipo de contenido que se está llevando a cabo en Latinoamérica hay que apoyar la muerte y eso también llegarnos a conocer a ustedes que son muy buena gente y ojalá pueda compartir más cosas con ustedes gracias por supuesto yo quiero agregar digamos es re importante que se dé a conocer por lo menos el camino que ya recorrió recorrió alguien de este lado del mundo para llegar hasta digamos decir soy un diseñador de juegos real porque hay un montón de gente que aspira a eso y a veces se están caminando en la oscuridad así que si alguien carga la antorcha un poquito más de lo que otro y alumbra es sumamente importante que sepamos dónde está de qué era sí detalle no menor que me olvido de decir yo empecé con todo esto creando blogs de justamente tips para masters y todo ese tipo de cosas así que de esa forma fue como me encontraron con Tribality me llamaron para trabajar ahí después crees y ahí es cuando empezó toda la cosa así que crear blogs crear contenido de ese estilo sumamente recomendable también gracias excelente bueno justo esto es un detalle de lo que quería rescatar gracias por la apertura compartiste todo re amplio y abiertamente gracias fue muy linda muy linda tu entrevista y tu apertura para toda esta charlita porque la verdad que fue una charla re interesante muchas gracias la verdad que sí muchas gracias temas